declaró que no había duda de que una exposición de media hora a 70 grados elimina al coronavirus. No obstante, advirtió que un calentamiento repetido podría dañar el papel o tela de la mascarilla y afectar a su capacidad de proteger de las enfermedades del futuro. Durante las pruebas, el prototipo fue expuesto a 20 ciclos de calor, cada uno de ellos media hora, sin causar impacto a la durabilidad. Según Eineli, podemos garantizar varias decenas de ciclos sin riesgo, señaló. Concentración de poder de pecado en México. La transparencia gubernamental. No es nada personal. Nada personal. Son Solo Negocios. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son Solo Negocios. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Sandoval. Esto es Solo Negocios Radio, transmitido a través de 1300 de amplitud modulada, al igual que por internet, en Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM, el fanpage de Facebook de nuestra sesión de radio. Y por supuesto, en Solo Negocios Radio. Y bueno, es el día de hoy para platicarle de derecho de empresa y seguir platicando de las iniciativas de ley presentadas en el Congreso por parte del Poder Legislativo. Tenemos muchos temas políticos que tratar, pero los seguimos desentrañando y estamos tratando de concatenar agendas para poder tener algunas entrevistas con especialistas en la materia que nos permitan conocer a bien estos diversos temas jurídicos relevantes, temas fiscales, temas laborales, temas de seguridad, ciberseguridad más bien, datos personales, entre muchos otros de alto interés para la empresa. Y por ello, bueno, ponderamos estar desarrollando en las siguientes semanas esas entrevistas. Pero por lo pronto, platiquemos de ANADE Radar Legislativo, este documento que emite la Asociación Nacional de Abogados de Empresa con el propósito de dar a conocer cuáles son, desde la perspectiva de este organismo, las iniciativas que pudieran ser de mayor interés para el sector empresarial, positivas o negativas, o que les pueden afectar o beneficiar, pero que finalmente tienen un impacto en la empresa. Bueno, nos quedamos en una de seguridad social la vez pasada en materia de decreto para reformar y adicionar disposiciones de la ley del sistema de ahorro para los retiros, promueve la diputada Ejélica Ivonne Cisteros Luján, plurinominal del PORENA, y dice que deben adicionarse las atribuciones de la CONSAR para realizar acciones y elaborar contenidos en materia de educación financiera y previsión que permitan que el trabajador desarrolle habilidades, aptitudes y capacidades financieras respecto al funcionamiento del sistema de ahorro para el retiro, para tomar decisiones adecuadas respecto a la cuenta individual. Tienen de realizar evaluaciones periódicas en las cuales valorará cada una de las acciones y contenidos de las administradoras, lleven a cabo una relación con la educación financiera y previsional. Adicionalmente, establece que los trabajadores puedan realizar retiros de sus cuentas de aportaciones voluntarias en cualquier momento, según lo establezca la comisión, con dispuencia de carácter general, y con ello retirar dichos recursos en otro plazo, según los planes de ahorros de las sociedades de inversión, si les ofrecen mediante los prospectos de información. Híjole, está bien extrema esta posición, y esta se planteó el 12 de diciembre de 2023, y entonces, o bueno, se publicó en la Gaceta Parlamentaria, pero el punto en concreto es que no es igual o posterior a los planteamientos del Presidente de la República, que de ello hablaremos más adelante. Aquí realmente es un paso previo, pero este paso previo plantea dos escenarios radicalmente diferentes que no tienen que ver de manera íntima uno con el otro. Bueno, uno es un tema de promoción de la educación financiera, el cual se puede aplaudir, pero hay que concatenar en términos de gasto quién trae recursos para qué. El documento, así como lo resume a nadie, parece ser que está planteando que la obligada a promover la cultura financiera es la CONSAR, la Comisión Nacional del Sistema de Oro para el Retiro, que es la dependencia que, digamos, supervisa la relación entre los patrones aportantes por medio del INSS, el recurso llega al SAR, y luego los receptores del recurso, las AFORES, las AFORES, que son las que invierten el recurso, y obviamente los beneficiarios, los trabajadores. Entonces, es un ente regulador para todos estos agentes económicos en todo ese contexto de lo que es el sistema de ahorro para el respiro. Y le dicen, educa a la gente, no me parece fuera de lugar, al contrario, ya hay una aplicación que creó la CONSAR y que luego ha derivado en aplicaciones que tienen cada una de las AFORES, en donde uno puede ver para empezar un saldo al momento. No es una cosa en tiempo real porque los depósitos del recurso de las aportaciones se hacen bimestralmente. Entonces, por ejemplo, si el 17 de enero se pagó el bimestre noviembre-diciembre, bueno, probablemente para el primero de febrero que haya corrido financieramente todo el sistema de la AFORES, ya demuestre mi incremento de aportación para los efectos de retiro y de su cuenta de vivienda incluso. También mensualmente seguramente hay resultados a partir de las inversiones que hacen las AFORES y se reportan y entonces cierra un cierto día del mes, el último se me ocurre, y si son extremadamente eficientes los sistemas financieros y electrónicos, pues seguramente el día siguiente hábil ya correrá el saldo vigente con los resultados del rédito que haya rendido la inversión en ese mes. Bueno, esos son los dos flujos que se me ocurre existen en el contexto. Hay más jurídicamente, pero en principio, o sea, en la captación y en la inversión de estos recursos. Bien, en esa aplicación yo puedo, por ejemplo, ya hay calculadora que me pueda ayudar a estimar, ok, yo con este dinero que te he ahorrado, ¿cuánto me retiro cuando envejezca? Suponiendo que a mis 48 años, por ejemplo, Alejandro Sandoval, llego a los 65 y me retiro con lo que tengo, y me va a decir, ah, te vas a retirar con 3 centavos, ¿no? O si ahorro extraordinariamente tanto dinero en esa fore que el dinero lo destina a tal sociedad de inversión, y esa sociedad de inversión plantea tal escenario proyectado de lo que pueda alcanzar a rentabilizar, pues entonces me dirá, ah, pues ahora sí te vas a retirar con 5 mil pesos al mes, o con 10 mil, o con 30 mil, o con lo que sea. Bueno, en principio ya hay un esfuerzo para educación financiera creando esa calculadora, que no es cosa menor, requiere su ciencia, este, pues no oscura, ¿no? Simplemente financiera para aportar los datos para que la calculadora sea funcional, es algo que ya existe en Internet mucho, y bueno, pues ahí está un esfuerzo. Le plantea, hace esfuerzos extraordinarios, pero luego como que entre las palabras dice que quien realmente va a tener que hacer el trabajo de la educación financiera son las Afores, y de acuerdo, son instituciones financieras que promueven educación financiera, o sea, uno se mete a las páginas de las matrices o de las empresas atrás de estas entidades financieras llamadas Afores, que normalmente son bancos comercialmente reconocidos, algunos no, y traen paquetes de educación financiera, traen videoconferencias, o sea, ya traen algo estructurado. O sea, no va a ser algo que va a sobrecostar a la estructura de costos de estas empresas, pero la imposición jurídica sí pudiera tener algunas vicisitudes. Ahora, habría que ver si no hay, en reglas de carácter general de la CONSAR, imposiciones jurídicas a estas Afores para que hagan estas educaciones financieras que ya hacen. Entonces aquí nada más lo van a regularizar a nivel legal, habría que evaluarlo, ¿no? Desconozco a fondo esas profundidades de las normas que tienen que cumplir las Afores, pero lo que sí sé es que ya se hace. Entonces, ¿de alguna manera está regulando algo que ya existe, requiere regularse? No lo sé. Lo sujeto a la consideración de la legisladora y de su investigación detrás de este incidente. Pero la segunda parte es supra delicada. El planteamiento que un trabajador pueda hacer retiros de sus subcuentas de aportaciones voluntarias en cualquier momento es algo que ya está en la ley. Es aportaciones voluntarias, no las obligatorias. O sea, esas creo que estamos claros que nadie puede estarlas retirando cuando quiera, porque si no, nunca va a ahorrar para el futuro. Para eso nos están obligando a ahorrar para el futuro. El asunto de las aportaciones voluntarias es que hoy se aportan en cualquier momento por una transferencia SPAY y se retiran contra la orden que se dé al corte de un día de la semana a una semana después. La liquidez no es absolutamente inmediata, pero en términos financieros, dentro de un mismo mes, dentro de un plazo de 30 días, se concibe en corto plazo y entonces se concibe inmediata. No lo es en cuanto a que yo le pique un botón como en un cajero automático y saque el dinero, pero sí lo es en cuanto a la prevención de que, oye, traigo este apuro, ¿sabes qué? Voy a pedir de mi aportación voluntaria el recurso y en una semana lo tengo aproximadamente. Aquí está hablando de la palabra en cualquier momento y que la CONSAR establezca reglas para ello. No lo veo de locos en función de los alcances que puede permitir la tecnología realizar, pero sí hay un problema. Las sociedades de inversión que utilizan estos recursos de las Afores para invertirlos y ganar réditos para los trabajadores, a veces invierten a plazos. Y si bien hay reglas de las inversiones, seguramente va a haber recursos que diga, pues yo de todos los tengo, está invertido en un sete a 30 días o en un sete a 180 días. Y uno se preguntará, bueno, ¿y entonces cómo le hacen para regresar a la semana? Bueno, hacen algunos mecanismos de compensación, me imagino, para plantear, bueno, le voy a dar este dinero que está pidiendo esta persona, asumo que esta persona no va a pedir, hago una compensación y de esa manera no desembolso el recurso invertido para los réditos correspondientes. Desconozco a fondo las mecánicas operativas de estas sociedades de inversión, pero sé que cuando tú comprometes una inversión a plazo, no la puedes sacar, aunque seas una sociedad de inversión. Sabría que ver si esto tiene realmente sentido, porque puede traer consecuencias de costo financiero altísimos, ya sea por costo de operación o costo de oportunidad de no permitir acceder a ciertas inversiones porque el dinero tiene que estar líquido y disponible en la inmediatez. Eso, eso puede ser muy conflictivo. Y aquí parte la discusión hacia el tema de pensiones, el cual no está en este momento en la mesa. En este momento no hay propiamente una iniciativa, se está preparando por parte de la Presidencia de la República y hay demasiadas cosas que se han entredicho y que se han cruzado. Y lo que yo sé al momento es que el presidente expuso ante profesores del gobierno, o sea, del no sé cuál de los sindicatos, CENTE o SNT o como se llamen, profesores de educación pública, que teníamos que revisar la reforma a Sevillo para efectos de que los trabajadores, y como se dirigía a los trabajadores del Estado, a los profesores públicos, pues asumimos que era para ellos que puedan retirarse con el 100%, lo cual financieramente es una locura, pero es el planteamiento del presidente a sus funcionarios públicos. Sin embargo, la reforma a Sevillo no reformó los sistemas de pensiones de los trabajadores del Estado. Fueron reformas posteriores. Y entonces, en ese sentido, pues ahí hay un cable cruzado que si realmente lo que hacen es tocar la reforma a Sevillo, cambia el sistema completo. Y sí, prometer que usted se retire con el 100% de sus últimos años es padrísimo. El mejor presidente del universo sideral. El problema es que son a Santa Claus. ¿De dónde demonios va a salir el dinero para pagar? No existe. Aritméticamente, sumas y restas, multiplicaciones y divisiones, no hay manera de contabilizar que alguien pueda retirarse con ese 100% de manera generalizada entre todos los trabajadores formales del país, 22 millones hoy por hoy. Voy a corte, no se vaya, siga aquí en Solo Negocios. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Radio Mexicana, nuestras noticias, es servicio a la comunidad. Hola, yo soy el varón de las historias y el día de hoy quiero hacerte una cordial invitación para que en punto de las 9 de la noche sintonices el espacio de Enigma en la Radio Mexicana 1300 AM y compartas con nosotros el tema Sucesos Paranormales en Ciudad Juárez. No te lo pierdas en punto de las 9 de la noche por la Radio Mexicana. Los esperamos. Les saluda su amigo y servidor Alonso Rojas El Malilla y los invito a que no se pierdan del dicho al hecho. Este miércoles en punto de las 6 de la tarde estará con nosotros Elizabeth Sapien con un tema relacionado con los problemas de pareja. Muy interesante, no se lo puede perder. A partir de las 6 de la tarde a través de Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM. Llegué aquí porque viví violencia familiar de parte de mi esposo. Yo sabía que vivía violencia, yo sabía que no estaba bien, pero yo no entendía por qué no me podía salir de ahí. Llegué a la Fiscalía de la Mujer y me atendieron amablemente. Pongo la denuncia y él pues ya no se puede acercar a mí. Y aquí estoy y estoy viva. Después de esto soy otra, soy diferente. Quiero vivir en el presente y lo quiero vivir con victoria. Gracias Fiscalía, gracias Gobierno del Estado. Juntos Sí Podemos, Gobierno del Estado. Reflexión Consciente El predicador era un hombre poco común. La gente temblaba al verlo. No se reía nunca y era inflexible en lo referente a sus prácticas ascéticas y religiosas. Porque creía en el sufrimiento autoinfligido y era conocido por sus frecuentes ayunos y por su pobreza en el vestir. Verdaderamente llamativa en el invierno. Un día le confío al maestro un íntimo dolor. He llevado una vida de abnegación, le decía. Y he sido fiel a los preceptos de mi religión. Pero hay algo que se me escapa y no consigo saber lo que es. Quizá tú lo sepas. El maestro le miró con una cierta dureza y le dijo. Sí lo sé. El alma. Soy Ricardo Vargas. Puedes encontrarme en redes sociales como Dr. Ricardo Vargas, psicoterapeuta. Reflexiones que inspiran. Radio Mexicana. Nuestras noticias. Escucha a la comunidad. Continuamos en Solo Negocios Radio. Bueno, tenemos aquí en Solo Negocios Radio y les sigo platicando de este contexto de situaciones en donde, por ejemplo, y reitero, hay promesas que suenan padrísimas, que suenan excelentes, que suenan sueños guajiros, pero no hay dinero que las cubra. Y si no lo tenemos medido y si no lo tenemos ponderado, termina pasando lo que siempre pasa en este país, que reventamos burbujas, que reventamos crisis, que provocamos graves conflictos. Vámonos al siguiente tema, y en este es materia laboral, iniciativa coproyecto de decreto para reformar artículos 86 y 132 de la Ley Federal del Trabajo, diputada Memí Berenice Luna, ya la plurinominal del Partido Acción Nacional. Establece como obligación de los patrones pagar a los y los trabajadores un salario igual por un trabajo igual valor, de igual valor, perdón, o por el desempeñado, impuesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales. Otro de estas espectaculares normas de todos igual, o sea, tienes el mismo puesto, todos igual. El problema de ello, el problema de ello es que eso desalienta la competitividad en los escalafones. Eso puede provocar trabas financieras, eso puede provocar falta de premios. A menos que me regules mecanismos de premios de productividad convalidables al 27 de la Ley del Seguro Social en función de que sean deducibles o no grabables, pues, más bien, a la materia de seguridad social. Y deducibles en la Ley del Impuesto a la Renta, por ejemplo. Previsión social que está al 47%, 53%, depende. Entonces, es un tema supralimitado. Sí suena extraordinario en términos salariales, todo mundo igual, para que no haya inequidad en el mundo y bla, bla, bla. Pero así no funcionan los mercados. Así no funcionan los mercados. Y yo sé que lo que voy a hacer es comparar dos cosas que técnicamente no son comparables, pero bueno, vamos a compararlas. Entonces, permítanme hacerlo, y en ese sentido le puedo mostrar, aquí tengo dos celulares, uno es marca China, ya roto, y otro es marca surcoreana. Con diferentes capacidades, con diferentes objetivos en su construcción, las cámaras sirven para cosas diferentes, etcétera, etcétera. Bueno, hay una discriminación de uso, hay una discriminación de precio, en función de la eficacia, los dos suponen que son de alta gama, independientemente de que uno esté roto. Pero el punto es, hay diferenciación en el mercado. Lo mismo pasa con los seres humanos, que si bien no somos objeto comercial y bla, 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 si vendemos nuestros servicios. Nos encante o no nos encante el argumento, pero que ni siquiera es objeto de la revisión del encanto, es simple y sencillamente real. El trabajador, el trabajador, vende sus servicios. Esos servicios negociables en términos de reglas de mercado. Esas reglas de mercado provocan diferenciación de precios. Punto y se acabó. Ahora bien, si nos vamos y entendemos a Claudia Golding, premio Nobel de Economía, y empezamos a ver dónde están las deficiencias estructurales de la sociedad para provocar, por ejemplo, que una mujer gane menos que un hombre en un mismo puesto, o para provocar que un hombre indígena gane menos que un hombre blanco o, no sé, mestizo en un mismo puesto, etcétera, etcétera. O sea, discriminaciones ordinarias y tradicionales, o de las más innovadoras en términos, por ejemplo, de razón de género, pues entonces habrá que poner así nuestra otra estructura normativa a la que hay que cambiar, más allá de un artículo específico de la ley del trabajo para inducir presuntamente un cambio social. Ese es el tema que hay que considerar a fondo. No nomás es un problema de, este es el tema, lo corrijo, cambiando este único artículo, ya soy mago legislador magnánico. No, así no funcionan los sistemas de relaciones intersociales, incluyendo las empresariales con sus trabajadores. Hay que hacer un esfuerzo mucho más profundo para ponderar realmente si estamos en el contexto de resolver una problemática o simplemente estar dándole la vuelta por medio de normas que no tienen nada que ver con el problema real. Ese es un tema que debemos de contemplar. Otra iniciativa en este caso, decreto porque se reforma y adicionan disposiciones de la ley federal de trabajo en materia de permisos con goce de sueldo a personas diagnosticadas con malestares relacionados con el periodo mensual. Congreso del Estado de Nuevo León, y plantea que es, y es un congreso completo, ¿eh? Además, un congreso sumamente conflictivo por la situación que pasó ahora en noviembre, pero bueno. Este, es obligación de los patrones otorgar permiso con goce de sueldo a las personas diagnosticadas con dismenorra incapacitante. Es el nombre técnico médico asumo. Prohíbe a los patrones despedir o coaccionar directo o indirectamente a la persona trabajadora para que renuncie por cuestiones de género o por haber sido diagnosticada con dismenorra incapacitante. Las personas trabajadoras diagnosticadas con dismenorra incapacitante tendrán derecho a un permiso con goce de sueldo de hasta tres días, pero la comprobación del padecimiento, para tal efecto, el médico de la institución de seguridad social que le corresponda, o en su caso, del servicio de salud que otorgue el patrón, deberá expedir el certificado médico correspondiente. En caso de que se presente autorización de los médicos particulares, este deberá contener el nombre y número de cédula profesional que ya se expira, la fecha y el estado médico de la persona trabajadora. A ver, muchos temas, ¿no? Uno, asumo, porque desconozco la condición médica, que esta dismenorra incapacitante es una condición extrema, de extremo dolor en el periodo mensual, ¿no? Me tocó convivir con quien tenía condiciones de dolor extremo sin que hubiera un hombre de este tipo en el diagnóstico médico, y pues había una notoria, no puedo decir discapacidad, pero afectación al estadio de la persona, o sea, no podía levantarse, punto, del dolor. Y eran una vez al mes. Y a veces con algún tipo de inyección de ciertos medicamentos podía contener el dolor, pero era una cuestión bastante conflictiva. Yo no sé si sea eso, o sea todavía peor el asunto, pero yo sí veía el dolor y, bueno, me dolía, ¿no? En lo personal, en lo individual, por la relación. En esa lógica, básicamente, el contexto plantearía algo relevante para quien tiene una afectación más delicada en su salud que alguien que tiene el periodo mensual de manera normal. Eso es un punto. Y reconoce, por ende, una condicionante periódica especial. Y por otro lado, esto de regular el no permitir despedir o coaccionar directo o indirectamente a una persona que esté por estas condiciones tiene un problema. Estoy de acuerdo que no los vayan a despedir ni coaccionar. El problema es que eso ya está regulado en la ley y una persona que está enferma no puede ser despedida ni coaccionada para renunciar. Entonces, volverlo a regular puede provocar una antinomia, una incoherencia en la ley. Y entonces eso traiga como consecuencia la invalidez de la norma. ¿Quieres hacer algo extraordinariamente bien? Hazlo bien, revisando toda la legislación completa. Hay que tener cuidado con estas posibles incoherencias que se puedan causar. Ese es un punto de crítica al concepto específico. Luego, la otra parte, pues habla de un permiso de hasta tres días. Va, no sé si dure cinco días el problema de manera plena o realmente se concentra en tres, pero sé que pasa y que pasa una vez al mes. Dos, y luego, el médico de la institución de seguridad social que le corresponda deberá diagnosticarlo y emitir el documento correspondiente de comprobación. Pero también si no hay médico de seguridad social, el servicio de salud que le otorgue el patrón. Eso abre una puerta espantosa. O sea que si los patrones podemos otorgar un servicio de salud que no sea el MINS, no abran esa puerta. Digo, por mí encantado, adiós seguro social. Pero, ¿en serio? ¿Quieren abrir una puerta del diablo? Tengan cuidado. Tengan cuidado con lo que piden y con lo que ponen. Y tres, si es un médico particular quien emite esta autorización, que yo no sé si es una autorización o incapacidad, habría que armonizar al planteamiento completo, dice, debe contener el nombre y la cédula profesional. O sea que por excepción, si lo hace la seguridad social o un servicio de salud que le otorga el patrón, no tiene que contener el nombre ni la cédula. Esa es una locura. Eso es una locura. No importa que sea de seguridad social, que sea de una dependencia pública, que sea de un servicio de salud validado de alguna manera, porque hay ciertas empresas muy grandes que tienen posibilidades de otorgar su propio servicio de salud, etc. Yo creo que siempre tiene que un documento que determina que hay una enfermedad o así, incapacidad, si es que no le quieren llamar incapacidad a algunas autorizaciones, como sea, tiene el nombre completo del médico y su cédula profesional. Convalidable en el portal de internet, es de las profisiones de la SEP. De lo contrario, pues se hagan de cuenta que es un chiste, ¿no? Me ha tocado ver incapacidades falsas que bajan de Facebook o de Google. Es facilísimo detectarlas, pero la página de internet no tiene mucha certidumbre de la manera de detectar estas mismas. Entonces, por lo mismo, mínimo que el médico pueda yo comprobar que su cédula es real, aunque sea falsa incluso el documento. Pero ya me dio un avance de alguien que me pueda responder civilmente o incluso en términos de legislación penal. El tema está bien en la sustancia. El problema son estas regulaciones que pueden provocar cruces que generen conflictos de incoherencia y la incoherencia normativa provoca invalidez de la norma. En fin. Voy a corte, regreso en segundos. No se vaya así, García Lonegó. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las cuatro con veintisiete minutos. Escuchas XEP 1300 AM Radio Mexicana. Nuestras noticias. Cuarenta mil watts de potencia. Transmitiendo desde Avenida Vicente Guerrero 2329. Colonia Partido Romero. Ciudad Juárez, Chihuahua. Radio Mexicana. Nuestras noticias. Una estación de Radiorama. Hay veces que vale la pena recordar el pasado. Mirar tu hogar y pensar en el partido que te apoyó para tener tu casa propia. Observar a tus hijos graduarse. Gracias a que tuvieron una educación gratuita. Y reflexionar que México vivió mejores épocas, aun cuando algunos decían que estábamos mal. Hoy, vale la pena mirar al pasado para recordar que el PRI sí te apoya. PRI Con los votos de los diputados y senadores del Partido Verde, se logró la mayoría para aprobar la reforma constitucional que garantiza que los programas sociales del presidente López Obrador sean un derecho permanente. Y año tras año los diputados del Verde votan para otorgar recursos para la pensión universal de adultos mayores. El apoyo al programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Las becas Bienestar para todas las familias con hijos en educación básica y la beca universal para estudiantes de preparatoria. La 4T también es verde. Partido Verde. Las elecciones en millones de mexicanos. ¿Qué tanto buscas? Quiero informarme sobre las pre-campañas, saber cómo los noticieros siguen las actividades de quienes participan en esta elección. Para eso está el monitoreo del INE y la Universidad Autónoma de Nuevo León. En monitoreo2024.ine.mx está todo. ¿Cuánto dura la información? ¿Cómo se presenta? Si cuenta con perspectiva de género, incluso si se enfoca en las propuestas o temas personales. Tu decisión es importante para México. INE El Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua garantiza el respeto al voto, el pluralismo político, certeza y paz social. El Tribunal Electoral ha sido referente con la postulación paritaria, emisión de acciones afirmativas a favor de grupos vulnerables, generando una democracia más incluyente e igualitaria. Sanciona a quienes ejercen violencia política en razón de género. Reprendamos nuestro compromiso de proteger tus derechos político-electorales. Tribunal Estatal Electoral. Justicia que fortalece la voluntad de los chihuahuenses. Reflexión Consciente Alguien preguntó al maestro qué significaba acción desinteresada. Y él respondió, la acción que es querida y realizada por sí misma, no por el reconocimiento, la utilidad o la ganancia que pueda reportar. Y contó el caso de un individuo que fue contratado por un investigador, el cual le condujo a un patio, le dio un hacha y le dijo, Ve usted ese tronco. Pues bien, quiero estudiar en usted todos los movimientos que se ejecutan para cortarlo. Solo que deberá usted emplear el lado romo del hacha, no el del filo. Le daré 100 dólares por hora. El hombre que creyó que aquel tipo estaba loco, pero la paga parecía excelente. De manera que puso manos a la obra. Sin embargo, dos horas más tarde le dijo, lo siento señor, pero abandono. ¿Qué pasa? ¿No está usted conforme con la paga estipulada? Le daré el doble. No es eso, dijo el otro. La paga está bien. Lo único es que cuando corto leña, estoy acostumbrado a ver volar las astillas. Soy Ricardo Vargas. Puedes encontrarme en redes sociales como Dr. Ricardo Vargas, psicoterapeuta. Reflexiones que inspiran. ¿Cómo ser más productivo en el trabajo según la ciencia? Vamos a tocar 5 puntos en donde nos hablan de cómo ser más productivos en el trabajo según la ciencia. Número 1. Duerme más. De acuerdo a un estudio realizado por la Universidad de Harvard, reducir tus horas de sueño o no dormir de manera placentera, aumenta las probabilidades de reducir tu productividad, cometer más errores y disminuir tus niveles de eficiencia. Es más, no solo es cuestión de cómo ser más productivo. Cuando no duermes lo suficiente, diferentes aspectos personales de tu vida se ven afectados. Así que es fundamental que aprendas cómo dormir bien si lo que estás buscando es aumentar tu productividad. Número 2. Comprometete con fechas de entrega. Cuando te comprometes a entregar resultados en una fecha establecida, bien sea por medio de un calendario o cumpliendo con una lista de tareas diarias, tu mente se prepara para cumplir con ellas. Número 3. De acuerdo a un estudio realizado por Dan Ariely, los participantes de su estudio se esforzaron muchísimo más cuando establecían una fecha de entrega para sus tareas. Número 3. Haz ejercicio con frecuencia. Un estudio realizado por la Universidad de Essex encontró que el ejercicio tiene beneficios que van más allá de perder peso y darte vitabilidad. El estudio encontró que cuando las personas hacen ejercicio, sus efectos pueden durar entre 2 y 4 horas posteriores, lo cual influye en tener mejores relaciones sociales, aumentar la productividad y tener un mejor comportamiento en el trabajo. Número 4. Dedicar un tiempo a relajarte. De acuerdo a la revista Ciencia Americana, el trabajo en exceso puede conducirte a una congestión cerebral. Cuando te enfocas exclusivamente en tu trabajo y dejas de divertirte y hacer otras actividades, tu cerebro deja de funcionar en sus mejores condiciones. ¿Quieres aprender cómo ser más productivo? La solución es que salgas a caminar durante tus días laborales, tomar siestas los fines de semana, leerte un libro por diversión, salir con tus amigos y practicar actividades que te entretienen. Este tipo de cosas que haces los fines de semana te relaja y aumenta tu productividad. Número 5. Escucha música. La Universidad de Ottawa realizó un estudio donde se analizó el efecto de la música en tu trabajo. Durante el estudio, los participantes que estaban escuchando música tuvieron un mejor estado anímico, lo que permitió que estuvieran enfocados en su trabajo por mayor cantidad de tiempo y entregar resultados mucho más creativos. Para Nuestras Noticias, Jorge Omar Cimental. Radio Mexicana. Nuestras noticias. Uniendo fronteras. Continuamos en Solo Negocios Radio. Seguimos aquí en Solo Negocios Radio, tercer segmento, y vamos a platicar de esta otra iniciativa de ley, en este caso. Iniciativa con proyecto de directo público que se reforman y adicionan disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y presenta también el Congreso del Estado de Nuevo León. Anda muy legislador el Congreso del Estado de Nuevo León, ha quedado tantos problemas, deberían pensar en otros asuntos. Pero bueno, es obligación de los patrones otorgar un proviso de tres días laborales con goce de sueldo a las mujeres trabajadoras y personas menstruantes que sean diagnosticadas con endometriosis severa o dismenorra primaria o secundaria en grado incapacitante. Establece que no será causa de despido o coacción directa o indirecta para que renuncien a trabajadora por padecer endometriosis severa o dismenorra primaria o secundaria en grado incapacitante. Digamos que no es lo mismo del anterior, pero en este caso habla de niveles, asumiría más bajos de la gravedad de la enfermedad o de la condición, en este caso, que es la menstruación. De acuerdo, de nada cuenta. Pero regular el tema del despido a mí me parece que es sujeto a revisar, porque ya por naturaleza de la infraestructura prohíbe despidos de ese tipo y entonces reiterarlo puede traer conflicto. Pueden no traerlo también, o pueden que nadie se anida a... Es un asunto en donde, pues de alguna manera, el punto en concreto aquí al que quiero llegar es, hay que revisar la técnica jurídica, por no revisarla recurrentemente se cometen errores que provocan graves conflictos. Eso es un punto relevante. O sea, si esta situación tiene este mérito, está comprobado, etcétera, etcétera, órale, va. Pero hay dos temas, y el otro no lo comenté en el segmento anterior. Hay un costo que eventualmente alguien va a pagar, y dos, y no va a ser el trabajador, eso está claro por la propia ley, y dos, puede haber incoherencias normativas. Entonces, cuidado con la técnica. El planteamiento está bien, y no es el único, lo sabemos. Hay varias iniciativas de ley que traen este tipo de planteamientos con el asunto de la menstruación, y que, bueno, pues empieza a ponderar y a vender el argumento, y está muy bien, el asunto de ello es que hay que ponderar el costo y ver la viabilidad jurídica de los estudios, ¿no? O sea, en cuanto a técnica jurídica. Ese es, en el fondo, el planteamiento. Bueno, vámonos a otra iniciativa, esta en materia de derecho constitucional y amparo, iniciativa con proyecto de decreto para reformar el 95 de la Constitución de Política de los Estados Unidos Mexicanos, promueve la diputada Gina Gerardina Campuzano González de el Estado de Durango, Partido de Acción Nacional, añade que para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se debe mostrar una experiencia significativa en la práctica del derecho. Esta experiencia puede ser en áreas como litigio, en la academia jurídica o en el servicio público enfocado en materias jurídicas. Esta experiencia debe reflejar un compromiso profundo con la ética legal, la justicia y la aplicación imparcial de la ley. Y pues se nota, obviamente, que tiene un dejo político el asunto. Sí, estoy completamente en desacuerdo de lo que ha ocurrido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es terrible, pero no puede hacer iniciativas para responder expos facto a negligencias que incurriste en el pasado y además con dejos notoriamente sesgados políticamente. Esa es mi opinión completamente. ¿Esto qué quiere decir? Es cierto, nadie debería de llegar a la Corte sin experiencia sustancial. Una de las ministras que llegó a la Corte y con las que no hemos estado de acuerdo con su llegada no es por falta de experiencia. La experiencia tiene décadas en el Poder Judicial. El problema es su título con la función de esta presunción negativa que tiene de la tesis potencialmente o presuntamente pirateada. Y luego el doctorado. En fin, el problema, ahí no es la experiencia, pero debería ser título. Y aquí no lo está citando, que ya está en la Constitución, ¿no? Y entonces entra esta serie de irregularidades que pueden subsanarse porque no había regulación en el momento o porque esa institución académica donde emitió esa cédula no tenía una regulación de restricción particular porque no había herramientas tecnológicas para revisar estos documentos, tesis, en fin, todo lo que quieran. Bueno, la otra ministra no tiene necesariamente la experiencia. O sí, no lo sé. Yo realmente no quise poner mucha atención en las presentaciones y exponencias emotivas de las candidatas porque todas hablaban de política. Ninguna hablaba del derecho y mucho menos del fondo del derecho. Pero, en fin, el punto en concreto es que aquí se nota que es expresamente dirigido a ese caso concreto y no a resolver un problema mayúsculo. Donde se restrinja el acceso al cargo a quien no deba tener esa ocupación del cargo por falta de conocimientos plenos, no solo comprobados con una cédula, sino además con el ejercicio de la función jurídica. Por ejemplo, plantea el litigio. Pues sí, un litigante muy probable es una persona que tiene la experiencia de no solo la sustancia de la ley, la parte sustantiva, sino la adjetiva y la administrativa de los procedimientos jurisdiccionales. Esto es, no solo es qué es el derecho, cuál es tu derecho, sino cómo se implementa tu derecho en el proceso del juzgado y además administrativamente cuáles son los bemoles del juzgado. Y ahí hay un mundo normativo que es una locura. La academia jurídica, bueno, ha habido muy buenos ministros de la Corte que vienen de la Academia. Creo que puede ser funcional, sobre todo en razón de pensar en la Corte como, en la Corte de Justicia de la Nación, como un ente revisor de la Constitución, un ente de revisión constitucional a lo de la constitucionalidad y convencionalidad, en su caso, de los casos que se le presentan, que va más allá meramente de la forma sustantiva y, en su caso, adjetiva y, en su caso, administrativa, va a un paso adelante filosófica. La hermenéutica del derecho y todos estos mecanismos de interpretación más complejos. La academia puede dejar eso, puede ser. Pero decir, ¿quieres experiencia en la academia jurídica? Suena, bueno, pues diga, ¿qué haces 20 años? ¿Ya con eso? Son 20, ¿no? Quizá alguien que se dedica a la investigación académica y que pudiera tener mejor mérito por las investigaciones realizadas solo tenga 10 años. Entonces, ¿mejor primer profesor? Yo di clases 10 años. Jamás hice investigación académica, solo di clases. ¿Es suficiente? Yo estoy seguro que no. Para tener experiencia para ser ministro de la Corte, ni de loco hubiera aceptado el cargo, ¿no? En el servicio público enfocado en materias jurídicas. Trabajé en el servicio público. Ah, pero sí, pero hay abogados que no se dedican a lo jurídico, entonces, bueno, ser enfocados en la materia jurídica. ¿Es suficiente? Y luego el servicio público, digo, hay cargos en el servicio público que puede durar 10, 20 años en ellos en materias jurídicas, en operaciones bien básicas, y da suficiencia el pasar del tiempo. O sea, no está bien regulado el planteamiento. Y vuelvo a la crítica de lo que es propiamente el ánimo de una constitución más delgada. La constitución es excesivamente robusta, excesivamente sobre regulada. 136 artículos supramanipulados respecto a los originales y ensanchados de una manera absurda por los temores políticos y de la grilla, ¿no? Y por falta de técnica jurídica en hacer las cosas. Pero bueno, en esa lógica, pues aquí rompe con la tradición del planteamiento de la robustez. O sea, no lo hace robusto. Y quizá aquí es donde debería ser lo robusto, o dirigir a una norma secundaria donde robustezca. Y un último punto. No da autorización, no da pauta para que el del sector privado que nos dediquemos al derecho en cosas como el derecho, las condiciones del derecho privado, el derecho de empresa, en la asesoría y no litigio, tengamos acceso. ¿Y seríamos capaces? No tengo la menor idea. Mejor no me sujeto a la auto-benevolencia de decir yo puedo. Pero, entonces tampoco el servicio público necesariamente tendría que tener cierto tipo de cargo para ejercerlo. O sea, la fiscalía, no lo sé. Pero bueno, el punto, y también puede venir copitos de intereses y cosas, ¿verdad? El punto es que esta es una norma hecha en términos políticos y no es una norma hecha en términos jurídicos para contextualizar un buen sistema armónico jurídicamente con técnica legislativa adecuada, ¿no? Esa es la tristeza de esta legislación. Bueno, otra iniciativa que está adiciona a diversas disposiciones de la Ley de Materia de Humanidades, Ciencias y Tecnología e Innovación, Feria de Ética y Derechos Humanos del diputado Alberto Rodríguez Carrillo, Pluriniminal de Movimiento Ciudadano. Objeto, define inteligencia artificial a cualquier sistema que manifieste un comportamiento inteligente por ser capaz de analizar su entorno y pasar a la acción en concierto grado de autonomía con el fin de alcanzar objetivos específicos. Son bases a partir de las cuales se formularán, ejecutar y evaluarán políticas públicas como promover el desarrollo de un marco de ética y derechos humanos que rija la política nacional de Ciencias y Tecnología e Innovación, promover el uso de inteligencia artificial para resolver problemas nacionales fundamentales, contribuir al desarrollo del país y elevar el bienestar de la población en todos los aspectos con un estricto apego a los derechos humanos. Suena padrísimo, pero hay como 65 iniciativas de este tipo. Hay que cuestionarlas, hay que construir un criterio más cuestionado entre las diferentes fuerzas políticas, presuntamente ideológicas que traigan a una conclusión concreta de qué va a ser inteligencia artificial, qué va a ser ciberseguridad, qué va a ser todos estos temas que están ahí como que medio aislados, que entendemos van en conjunto y que simple y sencillamente no nos terminamos de amarrar. Necesitamos trabajar más en conjunto en vez de estar trayendo y trayendo iniciativas tras iniciativas que solo van a provocar más distorsión y ralentización respecto a algo que ya está en este momento ejerciéndose y ahí vienen las elecciones y se pregunta en procesos electorales ¿va a alterar algo el mundo de la inteligencia artificial? Imagínense a la candidata X o a la candidata C diciendo oigan soy del mal no soy amiga del narcotraficante o cualquier cosa y ves el video y ves la voz y dices si es ella hoy es inteligencia artificial ¿qué va a pasar con esos acontecimientos? ¿ya hay regulación para sancionar? sí a cierto nivel pero mientras sigamos con estos dimes y directas en la legislación de significancias indeterminantes podemos quedar con un problema medio delicado en el contexto tecnológico actual ¿no? bueno voy a fuerte regreso en segundos no se vaya siga aquí en Solo Negocios regresamos no se vaya continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio Radio Mexicana Nuestras Noticias Información Contundente quédese con nosotros ¿qué tal? muy buenos días ¿cómo lees? ¿qué tal señores? buenas tardes mi nombre es Alejandro un placer saludarles muy buenas tardes hola que tal amigos como siempre estamos aquí ya conoces las voces de nuestros contenidos ahora conoces sus rostros conoces sus rostros nuestra programación está disponible en Facebook Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM entra, dale like y empieza a seguir nuestros contenidos Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM sigue tu programa favorito interactúa con nuestros conductores y checa la información del momento súmate a nuestra página de Facebook Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM varias personas están sumándose ¿tú? ¿qué estás esperando? dale like a Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM síguenos y crea comunidad digital con nosotros acelera y haz crecer tus ventas anúnciate aquí en Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM solo llama al 613 1314 y pide ser atendido por los expertos en ventas 613 1314 Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM impulsa lo que buscas Radio Mexicana Nuestras Noticias Escucha a la comunidad Continuamos en Solo Negocios Radio Último segmento del programa y seguimos con algunas iniciativas más y otro documento que quiero darle un vistazo relevante para contemplar primero que nada iniciativa para el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo diputada Cecilia Márquez Alcadez Cortés plurinominal de Morena y dice que los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo equivalente por lo menos a 15 días de salario cuando el tiempo de antigüedad se menorá a un año cuando la antigüedad entre 1 y 5 será equivalente a 22 y de ahí por cada año que supere los 5 de antigüedad se incrementará dos días de salario hasta alcanzar los 30 días de salario vamos a desentrañar esto la legisladora Márquez Alcadez Cortés plantea una norma que tenga niveles de aplicación conforme a antigüedad por ejemplo la prima de antigüedad hay dos tipos ¿no? está la prima ante despido injustificado que además se implementa cuando hay una resolución de corte o de tribunal pues que es de 12 días por año este no es cierto 12 días no 20 días por año perdón y luego está la otra prima de antigüedad que se paga ante despido injustificado en cualquier momento o ante retiro incluso voluntario separación voluntaria del trabajador después de 15 años de antigüedad y esas 12 días por año al máximo doble salario mínimo de la zona en donde se trate ¿no? bueno la antigüedad es un es un derecho básicamente precisamente con ese argumento de tener antigüedad y acceder a más derecho en este valor que vas a recibir eventualmente cuando te separen después de los 15 años voluntariamente o antes de manera injustificada y si te vas a juicio y ganas pues el del 50 de la lista de trabajo creo que es el número fracción 2 o 3 no lo acuerdo pero bueno es una muy particular y peculiar para asuntos resueltos en un tribunal en su caso el el tema de vacaciones que también se incrementa con el pasar del tiempo con la antigüedad también se torna como una especie de premio el descanso periódico pero luego premio por el mayor tiempo trabajado y más que el dinero es el descanso en el fondo atrás de la teoría de elevar la cantidad de días de vacaciones el propósito es brindar más descanso ante el estrés que causa o los problemas este socio ¿cómo se llama? problemas sociosicológicos se me olvidó pero el de la norma 35 ¿no? este bueno el punto en concreto es que contra ese cansancio mental que causa el trabajo y el físico para donde haya trabajo físico se van dando estas vacaciones y se van incrementando conforme el tiempo pasa por dos factores a mi entender en términos de salud conforme más crece uno más se cansa uno y por lo tanto más descanso requiere uno en un periodo por ejemplo de un año y dos una especie de premio por esa antigüedad bueno el aguinaldo presuntamente es un premio que se da por un resultado de ejercicio anual y ante el tradicional mayor gasto de sembrino por el tipo de festejos que si están estrechamente vinculados al origen católico de este país que ya no seamos tan católicos que quizá nos juntamos más en diciembre más por la amistad y la familiaridad que por propiamente el propósito católico per se bueno pero se sabe que persistimos en la conducta consumista y entonces ante ello se justifica la creación de un concepto de un premio un bono anual que se da precisamente en diciembre para poder enfrentar esos gastos correspondientes ante esa lógica yo me cuestionaría qué tanto tiene que ver ese bono para el gasto anual con el contexto de la antigüedad no lo sé pero sí sé que la rotación es mayor en las empresas más pequeñas normalmente que en las empresas grandes en principio digo puede haber mucha rotación en cualquiera de los dos pero en principio ¿por qué? porque las empresas pequeñas pues no tienen la capacidad de competir ante los beneficios que puede ofrecer una empresa grande o las alternativas que pueden brindar de ingresos la iniciativa el emprendimiento ya sea formal o informal ¿no? y entonces pues un trabajador que entra a una operación pequeña mediana pues probablemente no dure toda la vida trabajando en ese lugar esa es como la idea que yo tengo detrás de argumentar que hay mayor rotación en las pequeñas si eso es cierto entonces este tipo de articulados beneficiarían esta escalada premiando la antigüedad a las empresas que preponderen que haya más tiempo en las relaciones laborales o a los trabajadores que promuevan quedarse más tiempo y hagan los actos para quedarse más tiempo en una empresa pues órale suena bien sin embargo creo que rompe con la idea original del planteamiento de por qué se da la INALDO la INALDO se da para un mono financiero por ese ejercicio no porque hayas acumulado 30 ejercicios hace atrás de la historia y dos no se armoniza una modificación fiscal que pudiera eventualmente brindar las exenciones que brinda hoy por hoy el fijo de 15 días ¿da mérito para ello? quizá no pero al menos discútenlo ¿no? bueno eso es un punto el otro creo yo que donde se necesita más la discriminación de la implementación de las normas laborales es en la métrica del sujeto obligado o sea del patrón en la métrica de las empresas chiquitas las microempresas contra las pequeñas contra las medianas y contra las grandes no tanto porque dure mucho tiempo una persona oye acabas de decir que hay más antigüedad en las empresas grandes que sí pero es una presunción de Alejandro Sandoval y podría haber un estudio que lo diga y no es absoluto en cambio claramente una empresa chiquita cuando tiene la deducción de la nómina de menos de 15 empleados después con profundidad y especialistas dijo ante medios de manera abierta que iba a plantear que se fijara los aumentos de los salarios creo en el liberal que tanto la cosa ¿no? en los primeros años no por eso hubo una pérdida de poder adquisitivo pero ya del 90 y tantos hacia adelante cuando se empezó a controlar la inflación si la inflación fue la marca de pauta o puntitos más de las elevaciones salariales pero el punto en concreto es que si hablamos de salarios mínimos vamos adelante lo podemos contemplar mirámosle ¿no? de cualquier forma pero si hablamos de todos los salarios aguas no lo vamos a por andar ahí ofreciendo cosas politiquillas ¿no? aguas y bueno el último comentario el servicio de administración tributaria y este documento va a dar un buen para discutir pero el servicio de administración tributaria emitió su plan maestro 2024 de fiscalización y entonces plantea bueno pues atención al contribuyente recaudación y fiscalización como sus tareas con atención al contribuyente mayor inscripción en el registro de contribuyentes tratar de orientar a sus oficinas en el país para hacerlo orienten a sus sistemas electrónicos por favor estamos en pleno siglo XXI ya dejémonos de tonterías es más barato que mano de obra ¿no? firma electrónica mayores espacios de atención para tramitar y robustecer el servicio en línea los notarios nada más que se ponen bien requisitosos ustedes en el SAT pero los notarios o sea tienes notarios para aventar para arriba no tantos como quisiéramos pedatarios incluso incluye a los corredores ¿por qué no? es que hay quien hace irregularidades pues metanlo a la cárcel y ya ¿no? digo se la pasan amenazándonos a los contribuyentes que no van y hacen su chamba ¿no? cultura contributiva bueno pues la promoción y la difusión el problema es que no dejan a los funcionarios salir a los medios y ese es un detalle bastante absurdo ojalá que empiecen a salir de nuevo a los medios y abrir la puerta a la discusión de los temas citas obviamente que plantean que los primeros 10 días aviones posteriores a la solicitud se dé la cita ay pues a ver si es cierto porque es un horror sacar una cita en el SAT oficina móvil las oficinas que atienden son como unos camioncitos que se mueven y que atienden migrantes, refugiados personas de tercera edad etcétera etcétera que ha sido funcional ojalá que pueda crecer más este servicio obviamente están demás servicios como marca SAT chat redes sociales orienta SAT oficina virtual aclaraciones factura SAT móvil que es un software de aplicación que más o menos va funcionando bien el verificador del SAT que funciona relativamente bastante bien SAT ID que funciona bien y SAT móvil que es más o menos algo que está ahí el tema son las fiscalizaciones y ahí vamos a profundizar más en otro programa pero básicamente va a fondo a una serie de aspectos de las revisiones primarias sobre todo las de tipo estas de revisión profunda y las negativas de las devoluciones de impuestos aún cuando tengas prácticamente todo cumplido o cumplido más bien todo y de repente ellos digan no pues no pues este en fin eso es lo que tenemos el día de hoy vamos a profundizar en estos dos temas más adelante lo invitamos a escucharnos mañana en punto de las 4 de la tarde aquí en Solonegocio Radio pásale excelente gracias Arturo por tu ayuda bye bye agradecemos su atención nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 pm a través de Radio Mexicana 1300 AM contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solonegocios www.solonegocios.mx